Totalmente de acuerdo, a ver si podemos capitalizar en esta incidencia. Va a venir el córner desde el sector derecho, lo hace Hamilton, la pelota que cae en el área chica. ¡Puede venir el cabezazo! ¡Estáooooooool! ¡Gooooool! El de Cerro Largo, Ángel Cayetano. ¡Perfecto! El centro de Hamilton Pereira, el corazón chico del área del equipo de Wanderer. Y apareció Ángel Cayetano, impuso todo su físico y con un cabezazo letal venció al Nacho Ignacio Arrua Barrena para marcar a los 59 minutos, a la apertura del score. Cerro Largo 1, Wanderer 0. Entró con toda la potencia Cayetano, que gana Antonio, que relataras un gol, se metió con todo. El gol del Cerro Largo se vive en Nova 98-3 en cadena, con la elegida 93.7 de Río Branco. ¡Tú que no teníamos esta oportunidad! Tres para el equipo Bohemio, venía la pelota en profundidad, buscando al jugador Rivero, intercepta muy bien Mauro Stoll. La tiene Martínez, Martínez para Stoll, otra vez para Martínez, manejando la pelota el equipo de Cerro Largo a la mitad de la cancha. Viene para el Pato Ferreira, tenemos 89 minutos de partido. El Pato que intenta escapar, su ubicación de Leandro Pais, sigue con la pelota el Pato, la tira hacia adelante para Santiago Paiva. Paiva que intenta escapar, puede venir, ¡está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Santiago Paiva! Cuando se moría el partido, la proyección por el sector izquierdo del ataque, el centro al medio, la individual de Paiva y el remate cruzado abajo, nada que hacer por el necho a Rua Barrena. Cuando se termina el partido, Paiva pone el segundo tanto, Cerro Largo 2 en Juan Tercero. Pero qué pedazo de gol de Paiva, Antonio, y qué pedazo de finalización del partido para Cerro Largo Fútbol Cruz, todo en una baldosa. Controló de pecho, bajó, sacó para su pierna zurda con la pierna derecha y el latigazo que sacó cruzado abajo. Nada para Rua Barrena, no pudo hacer nada, el golero del golemio, 2 a 0, Cerro Largo, qué emoción. La fiesta del fútbol se vive en Nova, 98-13 en cadena con la elegida 93.7 de Río Branco y Ecos de la Costa 96.1 en Lago Merín.